hola amigos llegó la hora del pibe en horas 7 24 todo bien todo bien alegría que vaina bacana a silvia después de tanto tiempo como está la jugada bien bien y si argentina clasificó y colombia también menos mal que argentina se la vio fea y nosotros nosotros tuvimos mejor este tampoco que sí pero tuvimos mejor mejor si argentino que se respete le gusta el fútbol claro usted es hincha de quién de allá o de acá de allá de allá yo te voy a mostrar que es esto de toda la vida claro porque yo en el secundario iba a ser gimnasia al club de river play y de aquí y aquí como no me han regalado la nueva pero acá está es que junior es junior y si tiene que ser junio ahora cuando estaba la autónoma era la autónoma pero junio es junio no pues va bien va bien de equipo y vamos a hablar de la autónoma que usted metió la autónoma que pasó con el equipito ese que teníamos nosotros más bacano que el carajo bueno públicamente te tengo que agradecer que estuviste ese día en marzo del 2011 poniéndote la camiseta de la autónoma dándome suerte o sea deseándome suerte que eso fue muy muy bonito pero bueno pero gente que no no tiene amor al deporte al fútbol que que no sabe si la pelota redonda cuadrada o triangular no les importa entonces dijeron que que el equipo de fútbol no servía que daba pérdidas pérdidas tal vez a ellos a él porque a mí me daba para todo yo pagaba sueldos pagaba equipo pagaba gente pagando jamás un problema en la universidad de no pagar a la gente y sin embargo y tú pagaba cumplido yo pagaba cumplidita ahora es el problema ahora es el problema y estamos sin equipo y estamos sin equipo y la platita del equipo no sé para dónde corrió yo tampoco sé para dónde corrió empezamos y quedamos sin equipo y quedamos sin equipo las oportunidades de más de manota que está en estados unidos no se pudo barrio otra oportunidad bueno ame sánchez que se vuelve para el junio y donde está la plata de esos jugadores porque esos jugadores nuestros no se vendieron el problema es ese quedamos sin equipo y le quitamos una oportunidad a los muchachos porque nada más le estoy le estoy mencionando a tres que tuvieron la oportunidad de demostrar su capacidad y están por fuera sí señor están por fuera y todos los chicos que se le cortaron las alas por no tener la oportunidad de mostrarse porque el júnior es el júnior el júnior es grande pero no da para tanto acá hay mucho talento en todo el atlántico y la gente dónde se va a mostrar dónde es dónde va a surgir no tiene no tiene no y después que teníamos ya el equipo porque el problema no que vamos ya el equipo estaba pero el sacrificio tuviste lo que fue pero en dos años llegar a la eso 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 solamente lo hizo la autónoma ya y eso fue un gran negocio que yo hice para la universidad porque yo el comentario que hay es que yo desfalque la universidad que hice desastre con la universidad pero un equipo que nosotros lo pagamos más o menos de 800 a mil millones de pesos el solo hecho de pisar la cancha aquel 28 29 de enero del 2011 ya ese equipo ya no salía mil millones y no salía tres mil o cuatro mil o cinco mil millones y después cuando jugó 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 y pasó y fue campeón se valorizó más eso que es y cuando ganamos el campeonato y cuando fuimos campeones eso de 15 a 20 mil millones así es y en cuanto lo habrán vendido y el problema yo lo que lo que digo es ya una oportunidad menos tenemos porque yo hablo de esos muchachos esos muchachos si la autónoma no hubiera dado esa oportunidad que hubiera pasado no sabemos cuál es cuando el equipo logró el ascenso que sintió usted esa alegría que porque nosotros la sentimos particular bueno tú sabes que yo estaba en mis vacaciones de bogotá en el trance totalmente yo en ese momento me olvidé de proceso de que estaba en la cárcel que que estaba sin mis hijos me olvidé de todo para mí fue una inmensa alegría el haber logrado ser ser campeones ser campeones y pasar a la eso no es tan fácil eso es algo maravilloso y se logró mira cuando yo no sé si tú lo sabrás pero cuando el equipo estaba aquí cuando empezamos en la vez yo iba casi todos los viernes iba al hotel a saludarlos a darles ánimo porque a la gente hay que darles ánimo hay que apoyarlos si yo sé todo eso soy gente de fútbol la alegría que nosotros sentimos cuando estuvo el equipo acá yo de esta otra oportunidad pero nosotros paramos pendiente del equipo toda esa historia la sabemos y eso vive eso no era competencia con el junior no 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 el junior es el junior como dicen es tu papá bueno pero nosotros podemos ser los hijos y podemos crecer y crecer y superar en algún momento en alguna época con el tiempo podríamos haberlo superado tenemos que caminar muchos muchos caminos porque el junior es el junior que vamos a buscar competencia juniors al contrario eso fue otra oportunidad que nos daban a nosotros como deportistas hablando de deportes y cuando te enteraste que se iba a acabar todo yo creí que me moría eso fue muy triste eso fue muy muy feo porque ya te digo la gente que no ama el deporte no no siente que da pérdida y que no siente pero fíjate la universidad de la católica de chile la de perú la de méxico eso no les da pérdida lo que pasa que esos esos otro plus de la universidad eso es muy bonito y te digo el honor que tuvo barranquilla de tener la primera universidad que tuvo un equipo profesional sino que aquí la gente estaba pendiente del equipo la gente está pendiente del equipo porque porque qué es eso la oportunidad de que primero no fue fácil porque tener un equipo aunque sea de segunda visión no es fácil y lograr después del ascenso no es fácil y eso que la universidad tenía todos sus escenarios para entrenar y todo organización se llamaba eso porque ahí tenían las canchas teníamos todo el rector de la universidad ha dicho que el equipo generaba pérdida como así entonces usted pasó tener esa vaina a mí me daba para todo le daría pérdida a él porque yo no entiendo lo que pasa lo que pasa pide que todas las cosas que huelen a silvia guete a él le da rasquiña le da bronca le da rabia entonces tenía que hacerlo desaparecer y así lo hizo desapareció con todo todo lo que yo hice y lo que que hizo este señor si hasta las inauguraciones que se jacta y se llena la boca diciendo inaugura este edificio inaugura todo eso lo hice yo él se está llenando de laureles nada más con con el trabajo que hicieron los demás le hago otra con otra consulta para nosotros la universidad era una potencia en deporte y ahora yo no sé yo no sé la lo que dice la gente lo que habla lo que lo que mencionan es que que ya no hay no están las becas de los deportistas que ya no está no es lo mismo que antes yo le daba a cada deportista le daba su beca su media beca y si me traían triunfos tenían su beca completa como los muchachos del del equipo de la autónoma ellos todos tenían una beca y que la subieron muchos la aprovecharon muchos la aprovecharon y imagínate la hija de ballesteros el piojo el arquero john méndez mucha gente y fueron estudiaron si no se graduaron porque no quisieron porque no pudieron porque la oportunidad estuvo ahí pero la oportunidad estuvo y eso era lo eso era lo importante que estaba haciendo el día 5 de septiembre del 93 viéndote a ti viéndote a ti como hacías eso ay no eso eso fue eso fue la verdad un un momento muy difícil para los argentinos te cuento cómo fue eso ese día este uno de mis sobrinos estaba presentando a la novia en sociedad o sea a la familia a la familia todos estábamos argentinos excepto mi esposo mario ceballos y yo este bueno yo no yo yo estaba doble nacionalidad pero yo yo quería mi argentinita este cuando vino el primer gol de rincón mi marido dice gol yo lo miré como diciendo que tenés que gritar gol pero pasó al ratito gol ese ese fue sí cómo es el faustino esprilla después otra vez rincón después la pelota iba sola nadie la podía yo yo digo pero será que el arco estaba inclinado que pero la cosa que ganaban y mi marido en primero empezó con el gol despacito después con el gol después salió agarca gritaba cantaba y la pobre muchachita que recién entraba en la familia gritaba al lado de él y abrazado y nosotros todos no podíamos creer no lo podíamos no yo no lo podía creer yo no lo podía creer pero bueno nos ganaron en buenas veces 5 a 0 bueno alegría chévere para el pueblo colombiano hablamos de una situación barro como digo yo cuál es la situación que tiene ahora jurídica actualmente perseguida es señalada por todos pero señalada por inventos que han hecho por muchos procesos que hacen y todavía no me han podido demostrar nada pero pero esto es muy feo o sea yo no le no le deseo a nadie que caiga en en las redes de la gente que que a uno lo envidian o lo odian o lo tienen rasguiña porque inventan un montón de cosas y no y no tienen no tienen pruebas no tienen nada pero pero sin embargo los procesos siguen entonces uno se tiene que defender y estoy aquí y me quedo aquí y doy la cara porque yo no tengo nada que ver yo no hice nada tú tienes que pensar que la universidad la fundó mario ceballos mario ceballos fue fundador si yo sé que algunas personas lo que colaboraron pero no lo que dicen ahora que aparecieron unos nuevos co fundadores esos tipos que ni estaban ni aparecían y de dónde salieron esos porque quieren como están cobrando una platita porque hay billete entonces ahí dicen co fundador pero el único fundador fue mario ceballos bueno y por dónde andamos cuál fue el tema que se me fue la paloma no desde el problema de ese jurídico que tiene que ya usted dice que está saliendo de esa vaina yo yo tengo la esperanza de ir saliendo si se falla en derecho pero a veces uno piensa con todas las cosas que ve en televisión y que no se entera dice será que hay derecho porque a mí a mí me han condenado una cosa que yo no tenía nada que ver no hay pruebas porque no hubo pruebas y sin embargo me condenaron entonces estamos en casación estamos en todo pero y bueno nosotros estamos en el mismo tema bueno nosotros no sabemos nada de esa vaina te voy a preguntar una vaina tú tienes la casa por cáncer o te pusieron brazalete esa vaina no a mí me pusieron brazalete pero ya te quitaron esa vaina no yo lo tengo acá el brazalete no porque nosotros no sabemos esa vaina nosotros hacemos fuerza y sabemos de la situación porque conocemos el tema me tengo brazalete ok listo ya esa vaina va a pasar yo bueno hablemos del fútbol otra vez usted se volvería a meter otra vez esa vaina de fútbol porque por ahí por ahí es una opción estamos buscando una presidenta ahí se va a reír yo ya fui presidente por eso este sí yo quisiera tener y quién te dice que a lo mejor les doy la sorpresa otra vez y quién te dice soy pacífico soy caribe y en santa marta juego fútbol con el prime quiero invitarlo lo voy a hacer